Como parte de la celebración por el 50 aniversario de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, se inauguró la exposición Erigimos el futuro, reconstruimos el pasado en el Club de Periodistas de México. La exposición, que muestra una parte importante del trabajo documental de la agencia, fue inaugurada por el director general de Notimex, Alejandro Ramos y Celeste Sáenz, secretaria general del Club de Periodistas de México, quien agradeció y reconoció el trabajo plasmado en la exposición que calificó de histórica. Esta exposición histórica, esto es historia, esta fototeca que tengo entendido que es la más completa que hay y que es un material imperdible sobre la historia de los años 70 para acá, pero tienen una recopilación importantísima, increíble de fotografías y de videos. Entonces para nosotros es un honor, es un referente, tiene que venir la gente a verlo, es poder tener historia. Nos están haciendo el favor de dejarnos documentados fragmentos de la historia muy importante para México. Entonces esa labor realmente se agradece, la agradecemos como club, pero la agradecemos como pueblo de México, porque esto es un legado para el pueblo de México. La historia de México y del mundo contada en imágenes es mostrada al público en general del 9 al 30 de noviembre a través de 120 piezas fijas y dos videos que hablan del trabajo que realiza la fototeca de Notimex y del material que resguarda. Para Notimex es lo más relevante que ha ocurrido en los últimos años, es el rescate de una fototeca y de una filmoteca que estaban literalmente perdidas. En el caso de la fototeca pues tenemos la suerte de haber recibido también el legado del periódico nacional que ya no existe y tenemos ahora en nuestro cargo la fototeca más grande del país. Entonces esto tiene un valor monetario desde luego, pero sobre todo tiene un valor histórico sin precedente. Erigimos el futuro, reconstruimos el pasado. Es un reconocimiento a la labor de quienes contribuyen al enriquecimiento del acervo histórico de México. Son episodios de la historia de México y del mundo que reflejan pues toda la actividad que a lo largo de estos 50 años que este año se están cumpliendo, realizada por Notimex, por su gente, por mucha gente que ha pasado por la agencia y que la ha consolidado pues como una agencia moderna, una agencia con un reconocimiento nacional y con un reconocimiento internacional pues que afortunadamente ahora tiene más que nunca. Y bueno pues esta muestra que está abierta al público aquí en el Club de Periodistas, pues es una forma de expresar este avance, sobre todo este logro que es histórico, sin exagerar es histórico. Con información de Rodolfo Maldonado y Víctor Barbosa e imágenes de José Luis Leone, Notimex.